La única manera que este país se pacifique ahora, creo, es con la renuncia de Dina Boluarte. Voy a pedir para que ella renuncie. Para el adelanto de las elecciones, por supuesto. Para una nueva constitución, por supuesto. Y después cambiará el Congreso, y esperemos que sea para bien. Los grupos de poder son nefastos en el país. Digregan a la sociedad, buscan sus propios intereses. Por eso es importante la propuesta de Evo Morales, como es el Runasurf. Donde los pueblos cercanos a la frontera, y otros pueblos cercanos a la frontera, especialmente del Altiplano, puedan entrar en diálogo y en ciertos comercios con nuestro hermano país de Bolivia. Le diría a Montoya, que me parece totalmente recalcitrante, por supuesto. No sé cómo llegó al Congreso. Bueno, la derecha vota sus propios intereses. Que se lave la boca antes de hablar de Evo Morales, un referente nacional, un referente latinoamericano y mundial. Así que, mis palabras es, cállate un poco y aprende un poco. Bueno, ya no vas a aprender en realidad, porque estás formado de esa manera, ¿no? Bueno, o deformado de esa manera. Así que adelante, seguimos unidos, y esperamos que el país se recomponga. Así que, un abrazo grande y muchas bendiciones para todos y todas. Hasta la victoria siempre.